¡Ay, qué calor, qué calor tengo! ¡Qué guapa soy! ¡Qué tipo tengo! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma que toma, ¡tá! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ¡tá! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que... ¡A TO-COM-TOM-TAA! Que ya no sé ni lo que digo. No queríamos taza, pues taza y media. Tanto decir que en Asturias estamos a 17º, estamos... ...pues hemos tenido la ola de calor, ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que en vez de decir... Y entregarnos a Lorenzo, estamos haciendo... ¡Uff! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Oye, qué calor estamos teniendo, ¿verdad? Es insoportable, insoportable. Y yo es que no puedo con este calor. ¿Qué va? Si es que aquí los asturianos no estamos acostumbrados a esto. Si es que nos quejamos de vicio. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y luego cuando lo tengo... Si es que ya ha llegado el verano. En el vídeo de hoy hay que celebrar la llegada del verano. Poniéndonos a punto. No solo nosotras, que ya lo he dicho en el vídeo anterior y creo que en el vídeo de anterior, anterior, anterior. Sí, tenemos que poner a punto esos rincones que tenemos olvidados durante todo el año. Como, por ejemplo, la terraza. Lo primero, en cualquier terraza, te guste más o te guste menos, tiene que haber una sombrilla o un toldo. Tiene que haber sombra. Tiene que haber sombra porque si no morimos. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa sombrilla que no me agrada mucho? ¿Gastar más dinero? No. Vamos a solucionarlo. Poniéndole verde. Verde, verde y más verde. Da igual que sea natural o artificial. De esa manera, la vista siempre te va a ir a lo verde y no te vas a fijar tanto en la sombrilla. Un elemento diferente que nos puede dar ese toque súper original y chic a nuestra terraza es el ventilador. Pero no uno cualquiera. No. Uno resultó. ¿Cómo conseguirlo? Atando unas cintas o retales. Los retales. Retales que tengáis por casa. Vais atándolos de diferentes colores o de diferentes estampados. No os preocupéis por mezclar flores con cuadros. Queda ideal. De verdad. Todas las telas a lo mejor que tengáis por casa las cortáis en tiras estrechitas. Las atáis y queda ideal. Esos sillones, por favor. Esos sillones que teníamos olvidados con ese cojín ahí olvidado que probablemente se nos haya olvidado recogerlo del año anterior. Vamos a darle vida y vamos a darle color. En el frontal de la terraza que es lo que más se va a ver. Que vuele tu imaginación. Enseña esa vajilla que te has comprado para este verano, por favor. No es que solo sirva como algo decorativo sino que te va a hacer servicio. Mételo en un jarrón con verde y algún detalle que marque la diferencia. Incluso esa cesta ideal de picnic que tienes que solo utilizas una o dos veces al año. Es el momento de sacarla y que nos sirva como elemento decorativo. Hasta un cojín. Podemos meter hasta un cojín. Nunca se sabe cuándo nuestro invitado necesitará estar más cómodo. Así lo tenemos todo a mano. Y una guirnalda de luces que le dará calidez al rincón una vez Lorenzo desaparezca. En esa mesa baja o auxiliar unos cactus que tan de moda están ahora. Eso sí, no me los pongas los tres iguales y juega con las alturas. Y en la mesa principal no puede faltar un farol o farolillo, unas plantitas y velas. Si no tienes recipientes de cristal en condiciones o te apetece poner algo diferente como base para tus velas, utiliza posavasos. Y como detalle final, coge un cesto de mimbre que tengas por casa o te hayas comprado este verano que además se llevan un montón y llénalo de toallas monas. No solo nos servirá para ir a la playa, sino que además nos servirán de manta para echar esas siestas verniegas en tu terraza. El resultado no puede ser mejor. El antes y el después. Increíble, pero cierto. Por cierto, si os ha gustado algo de lo que habéis visto en el vídeo, corriendo, 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 corriendo a vuestro corte inglés más cercano. ¿Por qué? Porque de ahí es absolutamente todo. Lo único que tienes que hacer ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Si te ha gustado el vídeo, por favor. ¡Likes, likes, 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 likes! Y más likes por todas partes. Muchísimas gracias por estar ahí. Sed felices. Gracias por estar ahí. Adiós. Lorenzo, por favor, disminuye. Disminuye tu potencia. Parece que ha llegado un ángel. Lorenzo, por favor. Nube, tapa, Lorenzo, por favor.